El presidente de Perú, Ollanta Humala, iba de regreso a casa luego de la cumbre de países de Asia-Pacífico en Indonesia. Durante una corta escala técnica en París este miércoles, se reunió brevemente con su homólogo francés, François Hollande. Hollande invitó y recibió a Humala en el Palacio Presidencial, en una reunión que duró 45 minutos. Un comunicado del gobierno francés indica que abordaron las perspectivas de desarrollo de los intercambios económicos bilaterales, en particular en los rubros de transporte, desarrollo sostenible, salud y energía. Según el reporte oficial, los mandatarios trataron el tema de la conferencia sobre cambio climático que se desarrollará en Lima en diciembre del año próximo. Además, el gobierno francés señaló que el encuentro confirmó la voluntad de los dos jefes de Estado de continuar reforzando las relaciones bilaterales entre Francia y Perú, aunque por tratarse de una visita de carácter informal no hubo firma de convenios ni declaraciones en conjunto.